¿Cómo te sientes al respecto? Me da mucho gusto, como ya lo habíamos comentado, ahora sí que pertenecer a esta triple manía 24, pues obviamente es un privilegio estar en los magnos eventos de lucha libre, ahora sí sin hacer promoción, soy como con la Coca-Cola, no puedo faltar a los magnos eventos, entonces, pues desafortunadamente a lo mejor un poquito a disgusto porque obviamente siempre te gustan los grandes retos, ¿no? Y desafortunadamente esta vez, pues la gente, no es lo mismo que tengamos una confrontación con los grandes luchadores a llegar y masacrar a una mujer, pero desafortunadamente no es mi caso, o sea, no es mi culpa, las señoritas, señoras, como se quieran llamar, se quisieron meter entre los pies de los caballos, entonces pues, ¿qué te puedo decir? Es decir, me siento un poquito desconforme porque, pues a lo mejor me van a querer cobrar un seguro de vida que no sería yo por qué pagarlo. A ver, bueno, pues, o sea, ya estás diciendo, bueno, Tardo, que ya te sientes confiado de esta lucha, pero ¿por qué no ir por la revancha en los campeonatos en pareja? ¿Por qué no saltar ese reto? O sea, yo en lo particular, banda de cilímetro de tiempo, siempre he estado con el amo señor y con el amo de la luz roja, Chessman, ¿por qué no saltar ese reto e ir directamente por la revancha en los campeonatos a esos, este, muchachos, ¿cómo se llama? Jack Evans y el otro muchacho. Ok, mira, Jack Evans y Angélico son grandes luchadores, yo no quito el dedo del renglón, son grandes luchadores, pero obviamente nosotros ya los teníamos en la mano, desafortunadamente estas muchachas quisieron agarrar, pues ahora sí se oye feo, pero fama con los estrellas de AAA y obviamente se están metiendo y metiendo y metiendo, vamos limpiando el camino, ¿no? Si a ti te estorba una piedra en tu zapato, primero sacas la piedra antes de caminar, entonces vamos a dejarle muy bien claro a estas muchachas, luchadoras, como le quieran llamar, que nosotros no somos ídolos de, ahora sí que luchadores de micrófono, somos luchadores arriba de un ring, y bueno, pues primero hay que acabar con la basura para llegar otra vez al campeonato, y ese campeonato va a volver a estar en nuestras cinturas, que soñen un ratito Jack y Angélico, nada más unos cuantos minutos. Perfecto, pues bueno, supongo que es en esa lucha de Oaxaca, fue lo que falló pues a la intervención tan pímera de María Pache. Así es. ¿Se le va a costar? No, claro, precisamente ahora se van a cobrar las facturas que ellas quisieron soñar, ahora sus sueños, aquí van a ver el precio de sus sueños, desafortunadamente yo no sé si sus papás no les dijo todo lo que, la consecuencia de sus tactos se tienen que pagar, pues ahora los van a pagar, y una recomendación, que si ellas no tienen un seguro de gastos mayores, un momento de que los vayan contratando. A final de cuentas sí le cumplieron el sueño, como dijimos la vez pasada, estábamos aquí en Sin Límite de Tiempo, y dijimos, a ver, Nechon Man no cumple los sueños, a final de cuentas se les cumplió el capricho. Pues sí, se les va a cumplir el capricho, como tú dices, pero bueno, ¿sabes cuánto les va a costar? Ese día en Triple Manía se van a dar cuenta que lo caro que les costó haberse metido con el asesino de la luz roja y el amo y el señor. Bueno, pues bueno, finalmente un mensaje para toda la afición de Sin Límite de Tiempo, claro está la afición que está con el amo y el asesino de la luz roja, aquí invitarlos a Triple Manía 24, un evento espectacular, donde claro, Chesman y a ver, no va a salir con la mano en alto. Así es, pues únicamente invitar a toda la gente, a toda la afición, que este 28 de agosto, en punto de las 6 de la tarde, recuerden, no se pierdan, el magno evento de la lucha libre, Triple Manía 24. Y bueno, pues ya nada más les pido que se lleven algunos protectores, unas servilletas, por si salpica la sangre de estas muchachas. Muchas gracias, Averno, y seguimos aquí en Sin Límite de Tiempo, banda.